¿Por qué los partidos políticos han logrado sortear hasta hoy? Dijo Ricardo Monreal que la reforma político-electoral debe ir al Senado. Y salieron los senadores del PRIANRD a decir, aquí también le rechazamos todo. Esa propuesta, porque mire, ya entra en receso, esta semana se presenta, así lo dijeron, así lo dieron a conocer. Que esta misma semana se termina, bueno, termina el 30, pero van a salir el 27, no se van a quedar hasta el 30. Es el receso de las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y se queda en sesión una comisión que se llama Comisión Permanente. Y ahí hay diputadas y diputados, senadoras y senadores de todos los partidos políticos. Pero es para atender las cosas más importantes que van saliendo. Cuando una ley se presenta, una iniciativa de ley se presenta, entonces tienen que llamar al resto de los integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados, depende. Y para que sesionen, porque para una reforma constitucional se requiere el aforo presencial. Es decir, la presencia de todos los diputados, si es en diputados, y en la Cámara de Senadores, si es la Cámara de Senadores. Entiendo que Ricardo Monreal es desesperado, por supuesto que lo entiende. No levanta y ya no levantó. Más allá de las calenturas políticas que puedan traer. La pregunta es, ¿por qué los toleran tanto en el INE? ¿Qué compromisos tan fuertes tienen ahí? Vamos, vamos al tema porque está muy interesante. El presidente hoy, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló del tema relacionado con Carolina Villano, la esposa de Rubén Moreira, la candidata al gobierno de Hidalgo por el PRIAN-RD, el PRI-PAN y PRD. Carolina Villano le dice a AMLO que no piensa quitar los programas sociales en Hidalgo. Bueno, eso dice ella. Le dio un mensaje al presidente, donde dice que ella no piensa quitar los programas sociales que implementó, ni podría, porque a nivel constitucional están plasmados. Ya no son programas electoreros. Señora Carolina Villano, diputada con licencia, diputada plurinominal. Mire lo que dice, a ver, ¿qué hubo? ¿No quiere? ¿O qué? Carolina Villano, Austria, la esposa de Rubén Moreira, que dice que le mintieron al presidente. A ver, pues la veo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Usted, con todo respeto. Señor presidente, me dirijo a usted con todo respeto. Hoy se aventó una desafortunada declaración sobre Hidalgo, sobre mi estado. Le mintieron. Se trata de un video editado. Yo no pienso quitar los programas sociales, menos las pensiones adultos mayores. Al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban mucho más todo lo que se merece. Hidalgo ya decidió. Y quiero que sepa que en mí tendrá una gobernadora con la que se va a entender, dispuesta a sumar esfuerzos en favor de nuestra gente. Usted mirando por México y yo por Hidalgo. Señor presidente, me dirijo a usted con todo respeto. Hoy se aventó una desafortunada declaración sobre Hidalgo. Ya, 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 señora, cállese, cállese. Está Carolina Villano, dice que no, no va a quitar los programas sociales. No, pues no podría hacerlo de todas maneras. ¿Por qué no podría hacerlo? Por esto, mire, cheque usted. En Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que va por Morena, PT y Nueva Alianza, tiene el cincuenta y cuatro puntos, cincuenta y nueve por ciento en la intención del voto. Estamos a, ¿qué estamos? Estamos, estamos a veinticinco de abril, va a terminar el mes. Y termina mayo, esos dos a uno, eh. Julio Menchaca Salazar, de la alianza Morena, PT y Nueva Alianza, y Carolina Villano, que tiene, va a la alianza PAMPRI y PRD, el treinta por ciento. Y, bueno, ya sigue el movimiento ciudadano, y luego el verde que va solo ahí, con un cuatro por ciento. O sea, aunque quiera, no puede, porque no está en sus manos. Los habitantes de Hidalgo, a la esposa de Rubén Moreira, pues no la ven con buenos ojos. Ahí está la situación, mire, ni siquiera, y estos son las encuestas cucharadas, eh. La realidad puede ser mucho más difícil de lo que espera. Eh, ahora, que una reforma, no, 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 esto, esto es la realidad de Hidalgo, y es, esta empresa Masivcar, ya la baja, mire, cuarenta y nueve a veintisiete. Hay diversas encuestas, por supuesto, pero en todas, pues casi es el dos a uno, ahí está el dos a uno. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué? ¿Con qué ojos divino tuerto? Diría un dicho muy popular, cómo se supone que usted podría quitar los programas sociales si no va a alcanzar a gobernar. Y vuelvo al tema, porque es un, o sea, terminan los diputados y las diputadas su sesión ordinaria, las senadoras y senadores también, y el juicio político contra Lorenzo Córdoba, ¿ese para cuándo? ¿Por qué? Porque él ya trae una campaña desatada en contra de la reforma político-electoral. Esperemos que el presidente la tenga ya preparada para esta misma semana. ¿Por qué eso de aventarse varios meses descansando como que tampoco es correcto? Se tendría que ver con seriedad el tema de los, de lo que duran las sesiones, el tiempo. ¿Por qué aguantan alín? Le digo que Lorenzo Córdoba trae una campaña bastante fuerte respecto al tema de la reforma político-electoral. Para él, pues no, no se requiere. Chéquelo. Y él lo dice en todos lados, allá en la UNAM, donde siempre, como que es un consentidote en la UNAM, ahí dijo esto. El modelo y el proceso de cambio político que en los últimos 45 años se ha venido articulando en México es un modelo muy particular y que rompe con aquella intención exegética de los años, de los estudios políticos de los años 80 y 90. Quedaron atrás los tiempos de aquel país hace apenas 30 años. Así era, un poco más de 30 años, un país absolutamente monocolor y en muchos sentidos excluyente para dar paso a un sistema político en donde existen todas las condiciones para, al menos en la dimensión electoral, poder ser considerados un sistema democrático. El consejero presidente impartió la conferencia magistral en el marco del seminario Los desafíos de la democracia a 45 años de la reforma política de 1977 organizada por la cátedra en Cívica, Francisco I. Madero. Bueno, pues eso es lo que ha dicho que no se requiere nada. Hemos tenido ocho grandes reformas electorales, la de 77, la de 1986, la de 1989-90, la de 93, la de 94, la de 96, la de 2007-2008 y finalmente la de 2014. Todas estas reformas, que no han estado exentas en algunas ocasiones de algunos retrocesos, como ya se decía en la mesa inaugural, como por ejemplo la introducción en 1988 de la cláusula de gobernabilidad de triste memoria, potenciada en 1991 y finalmente eliminada en la reforma de 93, me parece que en términos generales sí puede ser vista como un conjunto de reformas que en distintos momentos de nuestra transición fueron enfrentando y resolviendo una serie de problemas específicos que era indispensable resolver para poder continuar con el proceso de, este proceso sedimental de consolidación y construcción de un régimen democrático. El cambio político puede medirse a partir de la lógica de que hace 30 años había incertidumbre en las reglas, pero certeza en los resultados y hoy hay certeza en las reglas e incertidumbre como debe ocurrir en la democracia en los resultados. Bueno, pues ahí lo tiene en plena campaña, campaña política, ¿usted acabará este personaje como candidato del PRIANRD? Porque también aspira, todos estos son aspiraciones que trae el consejero presidente del INE y la pregunta es obligada, ¿por qué lo permiten diputadas y diputados? ¿Por qué lo permiten senadoras y senadores que les conoce este personaje que no le pueden hacer nada? Iba a dejarlo para después, pero no, fíjese que hay un dato en el que ya se acordó en la Cámara de Diputados y esto me parece muy importante, no se lo quiero dejar, no quiero dejar que pase, porque es relevante, ya acordaron que se elimina para el 2023, ya por favor, el horario de verano, termina el 2023, lo votarán este miércoles, es una buena noticia porque, caray, la verdad es un dolor de cabeza esto de estarse acomodando a cada uno de los horarios que tenemos en el país, dos horarios, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados acordó derogar el horario de verano para que a partir del próximo año ya no se muevan las manecillas del reloj y se quede el horario original. La discusión sería este próximo miércoles. Buena noticia, sin duda alguna, porque, bueno, no sé usted qué piense, pero la verdad, sea dicha, eso de estar cambiando un horario por otro, otro y otro y otro, y luego ni siquiera vemos algún beneficio, más que las trasnochadas, las desmañanadas, la gente, pues obviamente, se molesta por lo mismo, no vemos beneficio alguno, al contrario, ni siquiera bajan los precios de la luz, y esto es una buena información que debemos considerar porque ya quitar los horarios, ese horario de verano que causa problemas, está comprobado científicamente que ha causado muchos problemas en el país, entonces qué bueno que ya la Cámara de Diputados lo vota este miércoles. Sí, con poca, ay, ese abseriano. Y le digo, bueno, bajo este criterio, pues está interesante que el próximo miércoles se vote en la Cámara de Diputados lo que es el horario de verano. Se termina en dos mil veintitrés, pues ya nada más el próximo, este año, y en el próximo se quedaría nuestro horario normal, el que siempre debió prevalecer, y no los intereses de siempre, los intereses de los empresarios, porque fueron los que lo impusieron. Y nada más para estirarnos la liga, a ver hasta cuándo aguantábamos, se tenía que llegar el momento, afortunadamente llegó. Bien, amigas, amigos, estoy casi terminando la transmisión, permítanme... ¿Qué tal me?